Bienvenidos a bordo del Expreso de Nobita. Voy a conducir el tren. Os sentiréis como en casa. Podréis jugar, hacer magia, viajar en el tiempo, y vivir aventuras increíbles. ¡Nobita! Porque en este tren está permitido todo menos aburrirse. Especial Doraemon, el Expreso de Nobita y el misterioso cazador de trenes. Estreno el domingo en Boeing.